Ecopenur, CESA y el municipio nos han puesto la mano en nuestra comunidad San José de la Comuna con este nuevo proyecto del sistema de agua potable. Este proyecto inició el 6 de septiembre del 2018 donde el Cantón Chillanes fue sacudido por un fuerte terremoto donde fueron afectadas varias familias del Cantón Chillanes. La institución municipal con el objetivo de dar una respuesta a las comunidades y a las familias afectadas buscó en ese momento el apoyo de diferentes organismos y entre ellos tuvimos el apoyo en este caso del programa de las Naciones Unidas quienes nos visitaron el Cantón Chillanes con el acompañamiento del CESA. El proyecto comprende tres componentes específicamente. El primero fue de organización comunitaria y fortalecimiento de las capacidades para enfrentar los eventos adversos. El mismo que fue en este caso ejecutado por el PNUD. El segundo componente fue dotar a las familias afectadas con agua segura. Este componente fue efectuado o ejecutado por la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA. Y el tercer componente teníamos que era el de construcción segura, el mismo que estaba siendo ejecutado por ECOSUR. Los beneficios para nosotros es que evitamos ya esos problemas, esos caos que teníamos más antes, que se rompían las mangueras, sabíamos estar remiendos, amarrando con ligas, los conflictos con los vecinos, gritando de un lado al otro, no tenemos agua. Ahora se acabó ese conflicto. Estamos todos en paz, con armonía, con toda la gente, con ese gusto, con esa alegría que tenemos agua de mejor calidad. Lo más importante, como todos conocemos, que está la salud de nuestras comunidades, de nuestros habitantes. Por esta razón es que se ha enfocado en precautelar, en este caso, los sistemas de agua potable. Me siento muy agradecida por haber obtenido este proyecto del agua, ya que es muy saludable para nuestros hijos, para nuestros mayores, para nosotros. Y cómo no agradecer infinitamente a PNUD, CESA y el GAP por darnos este maravilloso proyecto. Mi agradecimiento sincero a PNUD, CESA y a la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea, ECO. Que nos ayudó para poder hacer realidad el sueño de muchos habitantes. En este caso, como el centro de la ciudad de Chillanes, se han beneficiado alrededor de mil familias. Y en las comunidades, alrededor de 236 familias.